Gatoni, cerrás menos que farmacista, hijo de puta Tebe, se te nota que te hicieron sin ganas, horrible Fabiani, tenés menos pique que el riachuelo, la puta que te parió Y ahora, señoras y señores, fútbol, pasión de multitudes Porque el fútbol se vive, se transpira, se sufre y entretiene Cuentos de fútbol Y hoy, el pichón de Cristo Te cuento, macho, que la cagada la hicimos nosotros Nos largamos a hablar, viste, a farolear Nos agrandamos, viste, y qué querés que te diga Al pedo, al reverendo pedo Porque después de todo, nosotros le habíamos ganado Nunca empatamos los dos partidos y fueron partidos parejos, viste Que estaban para cualquiera, pero yo no sé Hubo gente que empezó a decir que nosotros éramos mejores Que ellos iban primero de ojete, que nosotros lo hacíamos de trapo Y nosotros nos entusiasmamos Agarramos el bochín y, ¿sabe qué? Era grande, viejo, era grande Entonces ellos se engranaron e hicieron la justa Porque la verdad que estuvieron bien Un día llaman por teléfono al club, hablan con el tordo Y le dicen que querían jugar con nosotros Ya fuera del campeonato, que querían jugar con nosotros Que al domingo siguiente, que terminara el campeonato Hicieran un partido en cancha nuestra O en cancha de ellos, en cancha neutral Donde se nos cantaran las pelotas Mirá vos, nos relajaron Me acuerdo que el tordo vino todo cagado A donde estábamos entrenando Y nos dijo ¿Y qué íbamos a hacer? Teníamos que agarrar viaje No nos íbamos a ir al mazo después de todo el quilombo que habíamos armado ¿Te imaginás? Pero la verdad que nos pegamos un solete bárbaro Porque decíamos Esto, ¿sabés qué? Nos deben querer pasar por arriba ¿Sabés el hambre que nos debían estar esperando? Además ellos estaban agrandados Porque salían campeones La gente los seguía por todos lados Nos querían romper bien roto el orto Así que te imaginás cuando viene Lopecito El preparador físico a decirnos que el Pacú se había lesionado Nos queríamos morir El Pacú sería medio loco Pero es un arqueraso, el mejor arquero de la liga De eso no te quepa ninguna duda Y se nos viene a lesionar un día Antes del partido Con estos hijos de puta Porque cuando nos avisaron lo del Pacú Ya habíamos aceptado el desafío Porque eso ya era un desafío, ¿viste? Un desafío De eso de los pibes Y al día siguiente teníamos que viajar a Bombal Porque de última se había decidido Hacer el partido en cancha neutral ¿Qué lo parió? ¿Te imaginas el quilombo? A un día del partido y sin arquero Porque al boludón de Medina no lo contábamos Primero que es un bagre de no creer Después ni siquiera había ido a entrenar las últimas semanas Y además no sé quién lo había visto con un pedo tísico por ahí Por chover, de pura joda No le íbamos a ir a hablar del partido Porque no nos iba ni a entender el desgraciado ¡Ah, mierda! Bueno, ¿qué hacemos? Incluso pensamos en llamar a estos tipos Y decirles que postergaramos el partido Que esperáramos hasta que el Pacú se mejorase la gamba Se había jodido la gamba Un tirón Pero ¿sabe qué? Lo primero que iban a pensar es que nos habíamos recagado en las patas Que arrugábamos Que eran todo verso para no jugar En eso cae Manolito Cuando estábamos discutiendo el fato Y dice que ¿por qué no lo llevábamos al pichón de Cristo? El pichón de Cristo Es un flaco que había jugado una vez En contra nuestro Un amistoso Creo que Máximo Paz Un flaco ¿Viste? Esquelético Las piernitas Mirá Como las patas de esta mesa Te parecería mentira que pudiera atajar Yo personalmente ni me acordaba cómo atajaba Me acordaba de la pinta porque la verdad era un pichón de Cristo No le decían al pedo así Mirá Sería más o menos como el Luis ¿Viste? No, no sé No, si era más flaco Pero más alto Y más ancho de arriba Bien de arriba Para colmo Con el pelón largo Y barbita Cagaste de risa el pichón de Cristo Te digo que cuando el Manolito vino con esa La mayoría de los muchachos Estaba tan en bola como yo Uno dijo que ese día había atajado un vagón Pero me parece que lo dijo por decir Pero lo cierto Era que la gente de los otros pueblos Esos tipos que vienen y te cuentan lo de la liga en otros pueblos Decían que el flaco se pasaba Y eso que ni siquiera había firmado para San Martín de Chové Sabíamos que estaba ahí Pero no sabíamos si había firmado o no Como ya era el día del partido Y veíamos que se nos había así a la noche El pato y el hijo del pato cazaron la picá Y se mandaron para Chové a traerlo al ñato Medio que había ¿Cómo decirte? Un acuerdo con los independientes de Bigán De presentar los mismos equipos Que habían estado jugando el campeonato Digamos no se había hablado de eso Pero se daba por sentado Que vos no ibas a cartas a jugar ese partido Con 4 o 5 monos de primera ¿Viste? Cuando los muchachos cazan la licencia del verano Y se van al campo a hacer algo de mosca Vos sabés que lo llamó al Sopita Martín Y le digo de ir a jugar Y el Sopita viene como por un tubo O el conejo Pero la joda era jugar con los mismos equipos Que se habían jugado en la liga Ahora en el caso del Pichón de Cristo Que se yo Podríamos decirle que lo teníamos a prueba Para el próximo año Que ya había firmado No sé Además ellos Con tal de no verlo al Paco Atajando para nosotros Cualquier cosa Mirá que lo lleváramos a Filiola Cualquiera Iban a aceptar cualquier cosa Mirá No te la voy a hacer muy larga Fuimos a jugar Y era un quilombo de gente Mirabas desde atrás del alambrado Y te daba miedo Y ellos estaban con todo Se habían aguantado una semana Sin chupar Entrenando como siempre Sin salir de joda Después de haber ganado el campeonato Para agarrarnos a nosotros Y rompernos el culo Y bueno Te la hago corta ¿Sabés quién nos salvó De que nos cagaran? Pero que nos cagaran a gole El pichón de Cristo Dios mío Lo que sacó ese animal Hijo de puta Ellos no lo podían creer Y nosotros ¿Sabés qué? Menos Si vos le veías la pinta Al flaco en el arco Y pensabas Acá le pegan un pelotazo En el pecho Y lo destrozan al flaco Mirá Le sacó al tachuela Un cabezazo de pique Al suelo Que todavía no lo puedo creer Un balazo En un córner Apareció el tachuela Qué bien cabecillas Hijo de puta Entre mil Entre mil Que habían saltado Y se la pone de pique abajo Este se tira Y la saca Dos mano a mano Con el win El negrito ese Que le decían Pachá Un voleo Uy Dios Lo que fue ese voleo Me había olvidado Un voleo Que agarró el gallego En el punto del penal Seco abajo Que yo no sé Cómo hizo Se tiró Y la rechazó Con esto Con el antebrazo Yo no sé Cómo no se le quebró Y rebotó Como hasta media cancha Y después Qué sé yo Mil 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 Porque nosotros No parábamos Ni el colectivo Nos pasaban por al lado Nos pegaron un saino Que ni te cuento Y no fue un ratito Viste que hay partido Que por ahí Te agarran mal parado Y las primeras 10-15 minutos Te cagan a pelotazo Acá no No Fue así todo el partido Querido Nos dieron un saino Que no te la quiero contar Y nada de toquecito De olé No Qué toquecito Los negros Se venían a sacarnos los ojos Metían centro Y entraban 15 Qué sé yo Mil Los hijos de puta La tenían adentro Y nos querían basurear Nos querían pasar por arriba Decí que estaba el flaco Increíble En el último minuto Le tapé un bombazo al 5 Que yo me di vuelta Para no mirar Porque dije Ay aquí lo mata Y en tiempo de descuento Otra Esa fue la máxima Ya el área nuestra Era un quilombo Estábamos todos ahí adentro Se arma una de rebote Después de un córner Y el 8 de ellos El pantufla Desde el borde del área Le da fuerte al palo derecho Del pichón de Cristo El flaco se tira Y no va a huguito Y se la toca en el aire Le pega Viste Le pega la cadera Al huguito Que había cerrado Y le cambia el palo Al pichón Yo la vi adentro Viste La vi adentro Porque el flaco Ya se había tirado Estaba en el aire Cuando Hugo Le cambia el palo Yo no sé No sé cómo hizo Giró en el aire Viste como los nadadores Cuando llegan al final De la pileta Y giran Para volver al otro lado Este hizo algo así En el aire Le pegó un manotazo A penita Con la punta De los dedos Y la dejó ahí Picando a 10 centímetros De la línea Llegué yo Y sabe qué Le puse tamaña quema Que creo que la perdí La saqué del pueblo No la quería ver más A esa hija de puta Y terminó el partido Los de independientes No lo podían creer No lo podían creer Se agarraban el bocho Se la comieron doblada Los hijos de puta Como un nudo en el tapón Y bueno Te cuento En el vestuario Te imaginás Los abrazos Con el flaco Con el arquero Una barbaridad Una barbaridad Y el flaco Calladito Viste No decía nada O se sonreía Tenía tierra Hasta en el ojete Pobre flaco Si se la habían pasado Revolcándose Los muchachos Se bañaron Y yo me retrasé un poco Medio porque Antes de bañarme Estuve como media hora Tirado arriba De un banco De la palmera Que tenía Además Me habían pegado Un puntín acá Detrás del muslo Que cuando se me enfrió El muslo Me dolía Como la puta madre Después me bañé Me empecé a cambiar Fue en eso Que lo veo Al flaco Que salía de la ducha Y fue raro Porque venía Con la toalla Atada a la cintura En ojota Y en eso Pasó por debajo De una ventanita Donde entraba el sol Y el sol Le dio en la cabeza Viste Y se le formó Se le formó Como una auriola ¿Sabés de qué? Pienso De ese vapor Que te sale del cuerpo Cuando terminás de bañarte Lo estaba mirando Cuando veo Que tenía Las palmas de las manos Lastimadas Las dos ¿Qué te pasó? Le pregunto ¿Dónde? Me dice En las manos Ah, me pisó el nueve Me dice Pareció raro Viste Porque me acordaba Que el flaco Había atajado con guante Después también Le biché un raspón Bastante fulero Por acá en la costilla Pero parecía Un raspón viejo De algún otro partido Después el flaco Se cambió rápido Como si estuviese apurado Pero me dio la impresión De que no quería Que yo le hiciera Más preguntas ¿Y sabés Lo que se me ocurrió Pensar? Eso es lo que Te quería contar ¿Sabés Lo que se me ocurrió? Mirá que una vez Es boludo Porque por ahí El tipo es un tímido Y nada más Pero pensé Este flaco No andará En alguna fulería En algo fulero Y no quiere Pararla demasiado Poludece Que a uno Se le ocurre Mirá como es uno De jodido Después de todo Después el flaco Se fue Y no lo vi más Lo buscábamos Me acuerdo Durante la semana Para ver si no Quería firmar Para nosotros No lo encontramos Después volvió El pacú Y ya nos olvidamos Del asunto Y esto fue Fútbol Pasión de multitudes Nos reencontramos La semana próxima Pelota de por medio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedo La semana próxima Pueda